Juega el respaldo de su asiento en posición vertical. Guarde los dispositivos electrónicos más grandes y mantenga su mesa plegada. Los soportes de dispositivos en la parte posterior del asiento deben plegarse durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje. Si tiene equipaje de mano, colóquelo debajo y al fondo del asiento frente a usted. El equipaje de mano más grande va en el compartimento superior. Si tiene dispositivos portátiles pequeños como teléfonos celulares, tabletas y relojes inteligentes, cámbielos ahora a modo avión. Si su dispositivo electrónico cae en su asiento, no ajuste su asiento y comuníquese con un miento de la tripulación para obtener retura. Si está sentado junto a una salida sobre el ala, la perciada de su ventanilla debe permanecer abierta durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje. Si aún no se abrochó el cinturón de seguridad, inserte la punta metálica en la hebilla y tira de la correa para que quede ajustado en las caderas. Para abrir, levante la parte superior de la hebilla. Y recuerde, debe mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras esté sentado o si hay turbulencia inesperada. La legislación de Estados Unidos exige el cumplimiento de los letreros, las señales luminosas y las instrucciones del personal a bordo. En todos nuestros vuelos está prohibido fumar y esto incluye el uso de cigarritos electrónicos, de dispositivos para vapear y de tabaco sin humo. Es silencio y los dispositivos para vapear no pueden enchufarse a ninguna fuente de alimentación a bordo del avión. Ahora veamos la tarjeta de seguridad. Todas las salidas en este avión están marcadas claramente. Tómese un momento para localizar la más cercana y recuerde, podría estar detrás de usted. Es un honor para nosotros cuidarlo en su viaje. Y como siempre, háganos saber si hay algo que podamos hacer para que el tiempo que pase con nosotros sea más placentero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!